Mecánica de materiales, ya están listos para su examen final, espero que sí, yo les quiero desear el mejor de los éxitos, ha sido un semestre largo, ha habido de todo, espero que lo tomen con calma, no se desvelen el día de hoy, por favor, duerman bien, relax, ustedes a medida que vayan creciendo se van a dar cuenta que este estrés de un examen final sí es importante el examen final, pero la vida es mucho más que estar estresándose, malpasándose, agobiándose por un examen final, una materia reprobada, una materia aprobada, si les da a ustedes una formación y nos enorgullece formar ingenieros como ustedes, yo les quiero felicitar por el esfuerzo de todo este semestre, no solo en esta materia y pues mañana se mostrarán ustedes todo lo que saben, lo van a demostrar, van a ver, pero no hagan el, acometan el error de desvelarse toda la noche, estresándose, no durmiendo, duerman bien ocho horas, desayunen bien, traigan un jugo, una fruta para el examen, el cerebro, funciona mejor con glucosa en el torren sanguíneo, si traen dulces o algo, adelante, y yo espero que nos vaya muy bien a todos, su desempeño como grupo es mi desempeño, espero haberles transmitido algo de conocimientos este semestre, entonces, de todo corazón y sinceramente espero que todos demuestren y saquen una muy buena calificación, vamos por el 100 chavos, adelante, con fuerza, no se desesperen, no se agobien, descansen y ya están listos, yo estoy seguro que ya están listos, ok, mucho éxito hasta mañana